Buenos días, queridas estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos está yendo en este cuarto bimestre? Estamos enviando las tareas. Supongo que estamos todo al 100% con las baterías cargadas para seguir aprendiendo en estas clases virtuales. Como ustedes saben, la clase virtual llega gracias a la iniciativa del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Fátima. Está dirigida a las niñas del cuarto grado de primaria. El área personal social, el valor respeto. La consigna, respetamos entre nosotros, ayuda a conocernos mejor. Valor muy importante que cuando lo practicamos a diario, en nuestro día a día, nos hace mejores personas, nos hace que conozcamos más de cerca a las personas y respetemos sus opiniones. Bien, queridas estudiantes, seguimos viviendo nuestro estado de emergencia, las medidas de prevención, como les había dicho anteriormente, se extendieron hasta el mes de noviembre hasta fines. Lávate la mano siempre con agua y jabón abundante por espacios de 40 segundos. No debes llevar también tus manos suyas a la parte del rostro. Se ve explicado que por qué, ¿no? Bueno, por las mucosas que tenemos en el rostro. El uso constante de las mascarillas al salir a la calle con más razón y practica tu distanciamiento social. Como siempre, recomendándoles que tengan a la mano su libro de área, la página 88 y 89. Y vas a trabajar en tu libro de actividad de la página número 40. Vamos a leer nuestro tema. Los fenómenos y desastres naturales. Vamos a ver si son diferentes, son iguales, en qué se diferencian. Ustedes tienen acá al lado derecho de su pantalla, tienen un cuadro con nueve imágenes. Ahí tenemos un volcán en erupción. También tenemos un incendio forestal. Tenemos inundaciones. Tenemos la sequía. ¿Qué son todas? ¿Qué son todas estas imágenes que estamos observando? A ver, vamos a conocer un poco de nuestros saberes previos. A ver, querida estudiante. Hemos observado las imágenes. Dice, ¿has experimentado alguna vez? ¿Desastres naturales en tu localidad? ¿Qué tipo de desastres hemos experimentado? De repente, las inundaciones. ¿No? Eso es un desastre natural. Vamos a ver cómo las fuerzas de la naturaleza afectan a los seres humanos. ¿Cómo crea estudiantes? Cuando se presentan esos fenómenos, el ser humano es, es solo un puntito en medio de tanta, tanto desastre, tanto desorden que acarrea, que nosotros experimentemos un desastre natural. ¿Cuál es la diferencia entre fenómeno y un desastre natural? ¿Saben ustedes? ¿Qué tipo de desastre natural? Un fenómeno y un desastre natural. Un fenómeno, un fenómeno y un desastre. Tal vez que uno, que el fenómeno viene de un momento a otro. Y un desastre natural, en cambio, nosotros podemos saber en cuándo se va a dar, ¿no? ¿Qué es el fenómeno, niño? ¿Han escuchado ustedes, queridos estudiantes? ¿En qué momento han escuchado? Vamos a ver en qué momento de repente esta palabra ustedes han escuchado y cómo se da, en qué momento, dónde, de qué trata el tema, de qué creen que va a tratar. Yo les voy a dar una ayudadita a ver los fenómenos y desastres naturales. Sí, hemos visto ya el propósito de la sesión. Las estudiantes reconocen los fenómenos y desastres naturales y diferencian el uno del otro mencionando sus características. Ustedes me van a decir qué es un fenómeno y qué es un desastre por medio de sus características. Vamos a conocer un poco del tema para construir nuestros aprendizajes. Los fenómenos naturales. A ver, ¿qué son? Los fenómenos naturales ocurren en la naturaleza de manera imprevista sin la intervención del hombre. Los fenómenos naturales se clasifican según su origen en... Hay tres fenómenos acá, ¿no? Fenómenos causados por cambios en la atmósfera. Son las inundaciones, sequías, lluvias, intensas, olas de calor y frío. Los fenómenos ocurridos en el exterior de la corteza terrestre. A eso le sumamos los deslizamientos, caídas de rocas y tierras. Y también tenemos los fenómenos ocurridos en el interior de la corteza terrestre. Sismos, erupciones volcánicas, tsunamis o maremotos. Estos dos últimos casi no experimentamos en esta parte de nuestro país. También tenemos los desastres naturales. Vamos a ver que los fenómenos eran las dinámicas que ocurren en la naturaleza de manera imprevista, no avisa. Y los desastres vamos a conocer. Los fenómenos naturales se convierten en desastres cuando causan daños materiales y pérdidas de vidas humanas. Es decir, cuando la ocurrencia del fenómeno perjudica notoriamente las actividades de las personas o comunidades. Vamos a ver algunos, ¿ya? Acá tenemos el sismo, la sequía, las inundaciones, el friaje, y heladas, deslizamientos, erupciones volcánicas, tsunamis y el fenómeno del niño. Tenemos ahí siete, siete, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos ocho desastres naturales, de las cuales no todos nosotros vamos a experimentar. No en esa parte del país no todos vamos a experimentar, pero sí son desastres naturales que se dan según la geografía de un país. Por ejemplo, hay países como Japón. Ellos experimentan casi continuamente los tsunamis. También tenemos en Estados Unidos, en la parte de Nebraska, por ejemplo, ataca bastante los huracanes, ¿no? Entonces, según la geografía, también tienen o se presentan los fenómenos y desastres naturales. Bien, ahí tenemos el sismo, que son movimientos sacudidas bruscas y de corta duración de la corteza terrestre que se origina en el interior del planeta y se propaga al exterior mediante ondas sísmicas. La sequía y la ausencia de lluvias en un lugar determinado y durante un periodo prolongado. Las inundaciones ocurren cuando la cantidad de lluvias que cae superior a la que está incapacita de ser absorbida por el suelo o de ser encauzada. Los fríos, el descenso de la temperatura por debajo del nivel normal. A veces decimos, ¿no? 5 grados bajo cero. Estamos experimentando un frío extremo. Ese frío nosotros no experimentamos por acá, pero sí lo experimentan en el mismo Perú, en Huaraz, por ejemplo, en Puno, en Cusco, en Ayacucho, tienen bajas de temperatura. Los deslizamientos, ese desplazamiento de gran cantidad de material en una zona montañosa. Los deslizamientos normalmente se dan en lugares donde tienen el volcán o donde hay cerros, ¿no? Con las constantes lluvias. Y eso trae gran cantidad de material de desperdicio. Y también cuando ya pasa, también lo que ocasiona también es desastroso. Erupciones volcánicas, la expulsión violenta del lava. Esta parte del país donde se encuentra, por ejemplo, es en Arequipa, ¿no? Ahí tenemos volcanes. Pero no causan desastres en la comunidad, ¿no? Hay volcanes que no tienen tanta actividad. Los tsunamis son grandes olas del mar que se producen después de un movimiento sísmico. Cuando va a ocurrir un tsunami, niñas, el agua empieza como a hervir. Pues eso nosotros no lo notamos en esta parte del país. Pero sí una característica es cuando el agua del mar se calienta y empieza a hervir. Es una característica, como les digo, este, fehaciente que nosotros podemos ver si esto sucede. Es porque lo que se viene es el tsunami. El fenómeno del Nii es un proceso climático que se representa de manera irregular y que abarca la parte oriental del océano pacífico, calentando sus aguas. Bien, ahí están los desastres naturales. Ya hemos visto cada uno de ellos. Ahí se está moviendo cada uno de ellos para que ustedes puedan verlo, ¿ya? Y que ustedes conozcan cada uno, cada uno de ellos. Vamos a ver lo que aprendimos, ¿ya? Nuestra metacognición. ¿Qué es adquirido de este conocimiento? ¿Qué son los fenómenos y los desastres, no? Vamos a ver también acá en qué se diferencian los fenómenos y los desastres naturales. Los fenómenos eran dinámicas que ocurren de manera imprevista. En cambio, los fenómenos naturales se convierten en desastres cuando ellos, este, cuando causan daños materiales y la pérdida de vidas humanas. ¿Cuál de ellos es más recurrente en tu localidad? De lo que hemos visto nosotros, casi no hay inundación solamente, ¿no? Pero había un sismo últimamente que ha causado zozobra porque nosotros no experimentamos esos desastres. ¿Sabes qué medidas de prevención debes tener en cuenta? En el colegio, cuando estamos en clases presenciales, siempre tenemos nuestros simulacros. Debemos tener en cuenta esos simulacros para conocer las salidas de emergencia o donde no son zonas peligrosas o cómo podemos evacuar. Es muy importante. ¿Te pareció importante el tema? Claro, ¿no? Porque nos ayuda de esa manera a conocer cada característica de cada desastre y también ver qué medidas correctivas o preventivas podemos tomarlo en cuenta. Bien, para apoyarte, utiliza tu libro del área en la páginas 88 y 89. Solamente vas a trabajar en tu libro de actividad en la página número 40. Recuerda, querida estudiante, que estamos entrando ya en la etapa casi última del cuarto bimestre. Ves que tú debes aprovechar, debes poner un poco más de transferso, debes valorar un poco más el trabajo que se viene haciendo. No es al 100%, pero es una manera de llegar a ustedes y que el conocimiento que uno se extienda, ustedes puedan interiorizar mucho o poco, pero cumpliendo la tarea. Bien, querida estudiante, gracias y hasta otra oportunidad que tengas un bonito fin de semana. Gracias. 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 Gracias.